Aquí pone, procesos implicados en la nutrición. ¿Cómo lo voy a tener que dar? Es natural, ¿no? Sí. Queda igual, es un ejemplo de cómo aprenderse una lista de palabras, una serie. En los animales. Dice que son. Procesos digestivos. Intercambio gaseoso. Transporte. Metabolismo. Y excreción. Proceso digestivo. Bueno, ni que decir tiene coste ni que aprender que es cada cosa. Proceso digestivo. Transformación de los alimentos a sustancias más simples que el organismo puede utilizar. Estas sustancias pasan a la sangre. Ahora mismo no me interesa. Intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso. Proceso digestivo. Porque el aparato digestivo. Se ha doubtado. Se ha doubtado. Se ha doubtado. Se ha jimilầnido. el metabolismo es el uso de esos nutrientes que se dentro de la piel y la excreción que es la eliminación bueno pues yo puedo aprenderme estas cinco palabras haciendo el lógico el orden en el que vas o sea tú por un lado tienes que comer y respirar comer y poder digestir y respirar es el intercambio de gases luego todo el cómplice lo que tú respiras tiene que ir a algún lado transporte esto lo transporta a donde? adentro de las células y dentro de las células que tiene lugar el metabolismo el metabolismo es el uso de esas sustancias para crear materia nueva para que las células no se mueran comer y respirar transporte de metabolismo y excreción que es esa la porquería afuera ponemos un segundo una cárcel hacer de dientes entonces hemos dicho que como se dice interacción digestiva como era hacer de dientes proceso digestivo intercambio gaseoso pero que no lo diga transporte metabolismo dentro de las células y excreción que es a la porquería exacto 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 no es el tema bueno de la vida pero la descripción no es el tema de la vida en el que habla tampoco no tiene el mismo libro no ni desapropiado me lo aprendí o no me lo aprendí no lo aprendí pero un botón pero como me lo aprendí haciendo porque lo he escrito una vez no más lo he escrito y lo he explicado lo he escrito y lo he explicado es que cuando tú le explicas algo a alguien se te queda a ti mejor el que te lo está explicado ahí está tu perro por ejemplo o tu madre o tu madre da igual yo te lo explico de madre pero no me escucha a mí yo te lo voy a explicar yo pero luego me entero yo me voy ¿te acuerdas? no, 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 mire aparato digestivo proceso digestivo eso mismo transporte eso mismo transporte, metabolismo y excreción ¿cuánto hemos tardado? nada un par de minutos o tres cuando hay voluntad no se trata de arrastrar cuando uno quiere pues ya me lo aprendí ahora me voy a jugar fútbol bueno pero tienes que ir tranquilito no, no no digo eso no digo que lo hagas rápido para jugar fútbol pero bueno vas aprendiendo vas aprendiendo gracias por ver el video gracias 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 Gracias.